¿Qué toma para qué son? ¿El video para qué es? Estas tomas que estamos haciendo son para la realización de un pequeño documental, si hay que llamar, sobre el paro nacional, el estallido social que se vivió en el siglo V en el año 2021 y pues es para la realización de este. Ah, qué bien. Bueno, estamos para Televelli, para Sinovisi, en el Facebook.